No quiero ser juguete tuyo No quiero ser juguete tuyo Que cuando te acuerdas decides volver El tiempo que perdí contigo Por quererte tanto y me engañaste así Fingías que tú me querías Mientras yo moría sufriendo por ti Fingías que tú me querías Mientras yo moría sufriendo por ti Siempre me engañaste con mentiras Siempre tú jugaste con mi amor Mi vida se perdió contigo Mientras tú jugabas con mi corazón Mi vida se perdió contigo Mientras tú jugabas con mi corazón El tiempo que perdí contigo Por quererte tanto y me engañaste así Fingías que tú me querías Mientras yo moría sufriendo por ti Fingías que tú me querías Mientras yo moría sufriendo por ti Siempre me engañaste con mentiras Siempre tú jugaste con mi amor Mi vida se perdió contigo Mientras tú jugabas con mi corazón Mi vida se perdió contigo Mi vida se perdió contigo Mientras tú jugabas con mi corazón